En la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, nos unimos a la celebración por el 60 aniversario del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional Sinterfor, hecho que nos obliga a reflexionar y reconocer el compromiso que han tenido en el fomento de más y mejores oportunidades de empleo, su preocupación por mejorar la protección social, velar por los derechos laborales y fortalecer el diálogo social. En la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, estamos convencidos que la promoción de la formación para y en el trabajo ofrece numerosas oportunidades para el bienestar y la vida digna a través de empleos que satisfagan necesidades individuales y colectivas. Creemos que los conocimientos técnicos especializados fortalecen a las industrias y mitigan la exclusión social. Anhelamos que los esfuerzos de Sinterfor sigan dando frutos. Reciban una gran felicitación de parte de la comunidad de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. La Suma de Voluntades construye realidades. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!